Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros. Seguimos con nuestra cobertura desde el interior. Ahora nos vamos a la provincia de Samaná con nuestro periodista Javier Sosa. Javier, adelante, buenas tardes. Gracias, Julieta, buenas tardes. Vendedores de Mercado Público del municipio Cabeceres Santa Bárbara de Samaná se quejaron y que dicen que sus ventas han bajado en más de un 70% luego del coronavirus y que no han recibido ninguna ayuda por parte del gobierno. Vendí 300 pesos de carne de polvo y de vaca vendí 500 pesos. Tú sabes que hay gente que no quiere venir al mercado para no pegarse uno al otro por el COVID. Aquí no hay inversión de precios. Ellos vienen aquí, los colmados, los colmados se venden con ellos y venden carísimo como quieran. Por el momento, eso es todo lo que tenemos en la provincia de Samaná, República Dominicana, para el grupo de medios telemicro Javier Sosa. Ahora pasamos a la provincia de España con nuestro compañero Miguel Arroyo. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. El alcalde del municipio de Moca se reunió hoy con periodistas, comunicadores y algunos representantes de la sociedad civil para explicar el objetivo de la estación de transferencias de desechos sólidos. El alcalde del municipio de Moca, Miguel Guaroculla Cabral, detalló las ventajas de la estación de transferencias que se instalará en esta demarcación. Por más de 40 años, Moca ha tenido el gran problema del vertebrero municipal. Mal manejado desde el punto de vista técnico medioambiental, tiene la posibilidad de clausurarse definitivamente. Mientras que el sacerdote Fabio Fernández, de la pastoral ecológica de la Iglesia Católica, afirmó que la estación de manejo de desechos sólidos que se quiere construir en Moca, no resuelve el problema de manera definitiva. Voy en un tanto de acuerdo. Resuelve paulatinamente el problema porque la basura se recogerá más rápido y se llevará en menos camiones. Pero aquí lo que se necesita es una planta de reciclaje montada. En tanto que residentes en la comunidad de Las Colinas proclaman a una voz que no quieren la instalación de la llamada estación de transferencia. ¡No queremos la basura! ¡No queremos la basura! ¡No queremos la basura! Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat y para el grupo de medios telemicro. Ahora damos paso con nuestro compañero Welyn Valenzuela a la provincia de La Vega. Gracias. En este hospital se encuentra recibiendo atenciones médicas el señor Jorge Lucano Disla, quien en el día de ayer envenenó a sus dos hijos menores de edad. Luego intentó suicidarse y que posteriormente la policía lo encontró en un estado agonizante en la calle Los Amigos en el sector Los Cerros de este municipio de Constanza. La infante la encontraron muerta en el Hotel Vista del Valle, mientras que el adolescente lo encontraron en un estado agonizante. Este fue trasladado a un centro de salud de Santiago y se encuentra en un estado delicado. Aparentemente le suministró algún alimento con algún tipo de insecticida que le causó la muerte. Estamos investigando esa parte. En el transcurso de la mañana de hoy se recogieron comida preparada que se levantaron en lugar de los hechos. Se está enviando el INACIR para proceder a hacerle el peritaje correspondiente. El artículo 302, que es el que lo sanciona, dice que la pena aplicar serían 30 años de reclusión mayor a los culpables de este tipo de crimen. Intentamos conversar con su hijo mayor, a quien también nos declaró que el padre había invitado a comer a la hora de la 12 y que éste le había dicho que estaba muy ocupado porque tenía mucho trabajo, que más tarde buscaría a sus hermanitos para compartir con ellos un helado. Esa es la información que manejo desde el municipio de Constanza, en la provincia de La Vega. Momento de conectar con nuestro compañero Gilberto Mateo, que se encuentra en la provincia de San Juan. Buenas tardes. Saludos, gracias. Buenas tardes. En esta provincia de San Juan, las autoridades del ejército y la fiscalía dieron a conocer el apresamiento de un hombre, al cual le encontraron 46 pacas de un vegetal, presumiblemente marihuana. Ellos afirmaron que será sometido en las próximas horas. Una labor de inteligencia de una fuente de entero crédito. Supuestamente ellos venían de los lados de Vicente Nobla. Van a pasar por el chequeo del carril y luego iban hacia Santo Domingo, según la información. Procederemos conforme a lo que establece la norma. Se van a llenar las actas correspondientes y procederemos a solicitar la medida de coerción correspondiente. En este caso, le dan una prisión preventiva y profundizaremos las investigaciones. Con este hallazgo de marihuana suman varios los que en los últimos meses han sido capturados en diferentes puntos de esta provincia de San Juan. Las autoridades afirman que continuarán erradicando este flagelo. Lo único que yo le digo a las personas que andan delinquiendo dentro de la sociedad, que se aprietan los pantalones porque nosotros estamos en el medio trabajando 24-7. Esto ha sido prácticamente a nuestra llegada aquí. Apenas tenemos 15 días y hemos dado ya diferentes casos. Entre ellos, un caso de droga, como ustedes pueden ver aquí. El apresado fue identificado como Cristian Nolasco y será sometido a la acción de la justicia. De mi parte, es la información que tengo por el momento. Ahora paso a Neiva con mi compañero Faustino Reyes, que tiene más informaciones. Adelante. Buenas tardes. La policía someterá a un joven de 30 años por haber intentado agredir a patrullas policiales cuando fue sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas en el tanque de Neiva. También por la misma acción se persiguen a otras cuatro personas de las cuales no se suministraron sus nombres. El detenido es identificado como Eliezer Santana. Asimismo, la uniformada apresó a ocho personas y retuvo dos bicicletas y cuatro motocicletas cuando intentaban realizar carreras en Villa Jaragua. Por otra parte, el Colegio de Abogados en la provincia de Bauruco reclamó la reapertura de las audiencias de manera presencial en el tribunal colegiado. Para saber la situación de los internos que están aquí, que tienen más de cinco o seis meses, que no se sabe la situación. Por falta de audiencia, nosotros llamamos al honorable señor presidente de la Suprema Corte de Justicia que interviene en esta situación. Esa situación preocupa a los profesionales del derecho. Y quizás tenemos gente ahí que tendrían la oportunidad de haber estado en su casa mucho tiempo. A lo que nosotros entendemos que equivale a denegación de justicia y a indignar a la población. Es todo lo que tenemos por el momento. Ahora retornamos a los estudios. Muchísimas gracias Faustino y a nuestros demás corresponsales. Ya en otro tema, una maestra que fue cancelada en Asua hace varios días en medio de una licencia médica. Está al borde de la desesperación con la amenaza de que pudiera ser desalojada de su vivienda por una hipoteca. Juan Luis Vargas desde La Zona nos presenta más. La maestra Frances Ruiz, a menos de una semana de perder su vivienda, que con tanto sacrificio adquirió. Por favor, no me dejen pedir mi casa, que yo no quiero pedir mi casa. Ya yo tengo fuerza para seguir. Yo soy una mujer enferma. Yo quiero ya estar tranquila, estar tranquila aquí en mi casa. Entonces, ¿le han perdido la casa? Sí, me dicen ya que para la semana que viene, para el ganador, que entra. Ya hay que me esperan. Ya no me quieren esperar más. En la gestión del ex ministro de Educación, Andrés Navarro, fue bloqueada del sistema injustamente, que provocó un endeudamiento del cual no ha podido salir. Esto me provocó que dure cinco o seis meses sin cobrar. En ese entonces yo he tenido un préstamo con una cooperativa de un millón de pesos que yo adquirí para comprar mi vivienda, cosa que todo el mundo sueña tener, aunque sea un rinconcito donde uno pasa su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que pronto esa cancelación no estoy cobrando. Se cumplió un mes, me pongo a buscar por aquí para pagar el mes, por el maldía. Pero inmediatamente pago uno, ya viene el otro, y así voy buscando por todas partes, y ya mi sueldo está en el suelo. Asegura que ha gastado cuantiosa suma de dinero en su salud, que también ha ido en... Por su mente han pasado malos pensamientos, pero ha podido evitar una desgracia, y la última alternativa fue acudir a este medio así e encontrar una mano amiga que le ayude. Además, una mujer hizo un llamado al director general de la policía a fin de que instruya a la agilización en la búsqueda y captura de dos hombres que le quitaron la vida de varios impactos a su hijo de 26 años de edad en octubre pasado. En visita a este medio, María Ceballos identificó a los responsables del crimen Sánchez Ceballos como Miguel Ángel Caminero y Julio César Pimentel. Escuchemos. Por favor, al nuevo jefe de la policía que por favor me ayude como madre, que yo no voy a dejar eso así, yo no voy a descansar hasta que ellos no caigan presos. La víctima, Jessy Sánchez Ceballos, dejó en la orfandad un niño de 5 años de edad, mientras la esposa del fallecido es pariente de los involucrados en el hecho, dijo la denunciante. El sistema cloacal en el sector de Invivienda colapsó desde hace varios meses, situación que se agudizó luego de las lluvias registradas en el país. Viviana Hinoa con esta historia. En estas condiciones permanecen los depósitos de aguas residuales. Los moradores del sector de Invivienda Santo Domingo Este dicen no aguantar el mal olor que sale de esta cloaca. Aquí no se puede estar en este parque porque es un mal olor que nadie lo aguanta. La gente tiene que irse del área y buscar otros lugares porque no se puede estar aquí del mal olor. La problemática de ese hoyo no es tanto por el hoyo sino es por el mal olor, el bajo. Y aparte del bajo que hay, también hace daño a la salud de los niños que hay por aquí, a todo el mundo. Y cuando se arma el pozo de agua y de agua negra, nadie puede ni cruzar. Pero esta situación es más crítica en los edificios ubicados en la calle Simón Orozco, esquina Manuel del Cabral. Aquí los pozos sépticos están colapsados y aseguran que desde que llueve sus baños se desbordan. Tenemos el patio rebosado, porque primero se botaba aquí en la acera, dejó de botar, entonces ahora ahí en el patio. Tenemos los patios rebosados, entra dentro del apartamento y el hoyo lo dejaron igual, no destaparon, porque dijeron que era la nueva administración que tenía que le correspondía. Aquí en este edificio, dos baños se desbordaron. Y es un problema grave, porque es una gran contaminación, porque si se rompe un tubo del agua normal, podría pasar al agua normal, tú sabes, entonces eso le hace daño a la comunidad. Informaron que brigadas de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo acudieron al sector el día 14 y 15 de agosto para iniciar los trabajos, pero fueron suspendidos tras asumir las nuevas autoridades del gobierno. Yo creo que ya es justo, aunque sea, que si ya lo arreglaron o no lo han arreglado, pero que le tapen ese boquete. Cuando hay un aguacero, esto también se llena de agua y nadie sabe que ese hoyo está ahí. Aunque el problema tiene varios años, desde hace aproximadamente dos meses la situación se ha agudizado, por lo que esperan que las autoridades de la CAS y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este acudan al sector de Invivienda para solucionar el problema de las cloacas. Viviana Hinoa, Noticias Telemicro. En otra noticia, tras denuncias de comunitarios de la explotación minera en la zona de las Cuevas del Pumier, diversos organismos se han pronunciado a favor de que se preserve ese patrimonio cultural ubicado en San Cristóbal. Ya nos hemos comprometido aquí a que todos los sectores puedan converger de una manera científica, poder definir los límites de explotación de manera sostenible para que vaya en beneficio a la comunidad y también haya equilibrio con lo que es la parte de las vidas de los que trabajan también en el área minera. Es de vital importancia para nosotros que las autoridades de San Cristóbal en pleno se empoderen de este patrimonio, vengan a la comunidad, vean las problemáticas de las leyes y puedan preservar nuestro patrimonio, que es uno de los más importantes de América y el área del Caribe. Las cartas contienen miles de pictografías que constituyen ejemplos extensos de arte prehistórico del Caribe. Los dibujos de hasta 2.000 años de antigüedad fueron pintados con una mezcla de carbón vegetal. La Alcaldía del Distrito Municipal de Hato Damas, en la provincia de San Cristóbal, inició la reparación y acondicionamiento del tramo carretero de La Toma. Los trabajos se desarrollan para garantizar mejor viabilidad del tránsito y en apoyo al desarrollo del turismo en esa zona, de acuerdo al reporte de nuestro corresponsal Joan Elzabala.